Sí, un resultado contundente, otra buena prestación, el equipo sigue mostrando crecimiento, evolución y sobre todo mucho compromiso. Hay una entrega muy grande aparte de los futbolistas, cuando pasan situaciones como esta, es mérito absoluto de los futbolistas. El otro día tenemos una puntita pendiente de que los cambios nos ven a entrar bien, por lo que fuese. Sin embargo, ajustamos esas tuertas ante un buen equipo, con buenos jugadores, con un buen técnico en su casa, que me agradeciendo por su casa fija. ¿Contenta parte por el equipo que tiene? Sí, sí. Trabajamos mucho en silencio, con muchas dificultades. Hay equipos ricos, hay equipos poderosos políticamente y hay equipos grandes. ¿El Tigre en qué está? Grande. ¿No tiene un técnico? Grande. ¿Una banca de lujo lo que tiene hoy? Tenemos un buen conjunto. Hoy el otro día tomé la decisión de que juegasen los mismos que hoy, en detrimento de los chicos de la selección. Como dije públicamente, iba a ser mucho más fácil para mí poner a los chicos de la selección. Y hoy le doy un voto de confianza al equipo que le trae una buena actuación. Entonces eso es de que aquellos que no están ingresando se den cuenta, y se dan cuenta, de que tienen que estar todavía mejores. Hoy me pusieron algunos, entramos todos, en ese actiro que quiero y hemos dado un pasito hacia abajo. A mí me gusta que mi equipo juegue bien. Por momentos lo hicimos bien. Me gusta que mi equipo sea equilibrado. Fuimos equilibrados. Me considero un técnico táctico y trabajo en los partidos para que mi equipo sufra lo menos posible. Hubo cosas tácticas que son las que menos se ven, muy buenas. Y hubo cosas de juego también muy buenas. Insisto. Esto recién arranca, en Mularo, a nosotros nos sirve porque ya dentro de poquito tiempo más tenemos que comenzar nuestra competencia internacional. Nos faltó un partido en la Liga para ese momento. Queremos ganarlo, tenemos que ganarlo. Sentimos que le hemos regalado una gran prestación a la gente. Que eso va a hacer que la gente cada día nos acompañe más. Porque confía en sus futbolistas, que es lo más importante. A mí, a mí que hablen de mí para bien o para mal, no me cambia nada. Yo quiero que hagan de mí, a mis futbolistas. Y hoy sé que el hincha del Tiber está contento, viene un gran número. Así que agradecido yo también. Acomendando el partido hicimos un cambio táctico con Roderío sacando la posición del interior. Para ir más en la posición de Didi. Y es un 5 no natural, con mucha movilidad. Eso nos generaba inconvenientes en la recuperación de la pelota. Y a partir, no me acuerdo exactamente del minuto, el gol vino 2 o 3 minutos después. Esa pequeña modificación. El equipo se terminó de acomodar. El rival nos llegaba con centros, con intentos de remates, quiere decir que estábamos bien sólidos, un buen trabajo de Usir, un buen trabajo de Guayar, no solo en la parte defensiva, sino en la gestación de juego cuando el partido se empezó a acomodar. Van evolucionando colectiva e individualmente el futbolista.